Este Golf, bueno aquí es Golf Volkswagen Golf Rabbit, este es un Rabbit ¿Qué año es? ¿En qué año salió aquí? Fue en el 76 Debe ser 76 78, bueno Rabbit Golf Yusa Bueno, bueno, este es para los amantes de GTI que somos nosotros Fanáticos de GTI, este es un Este es un, es oro molido ¡Gracias!